Sin embargo, ahora quieren alegar los abogados defensores de la Cusada que este juez había sido engañado por la víctima, que ésta intentó herirlo, cosa que es totalmente falsa. Si la víctima hubiese estado armada y había intentado herirlo, pues entonces él hubiese tenido señas de esa violencia. Aparte de eso, quieren alegar que él había sido engañado por la víctima, quien se estaba haciendo pasar por mujer, esto era totalmente falsa. En la previa, a usted, todo el mundo sabe que las personas que ejercen el trabajo sexual son mujeres trans, mujeres biológicas. Aparte de eso, tenemos testigos de que esa persona ya había salido con anterioridad con la víctima. Incluso fue arrestado gracias a unos mensajes que él se había intercambiado con la persona. Lo que queremos es hacer un llamado a las autoridades competentes al presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, es que este caso no quede impugno. Y no solamente eso, sino que se revise la situación de las personas trans, que somos seres humanos y tenemos derechos, ya que la exclusión sexual, en la cual no estamos viviendo sometidos, es que lo que nos está lanzando a ejercer el trabajo sexual. Y reitero, allí somos víctimas de violencia, somos el blanco de los transfóbicos que están cometiendo crímenes de odio con nuestra población, ya que las autoridades no dan respuestas a estos casos y por tanto cualquier persona que quiera quitarle la vida a otra simplemente nos ve como su blanco, ya que sabe que este caso va a pasar de esa persona. Gracias. 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 Gracias.